La Material Quédame pa'l agua, porque hace calor Echa mi agua que tengo calor, el día tan bueno pa' dar su risol La playa, la arena debajo del sol, tu cuerpo sudando y cogiendo dolor Y imagínate tú y yo, así, haciendo de todo, así, borracho y dando cho, así, y jurando en un tro Y imagínate tú y yo, así, haciendo de todo, así, borracho y dando cho, así, y jurando en un tro Llamame a ser pa' yo saber, tírame y giro pa' my face 24-7 activa pa' ti, y libre de cargo pa' ti, yo estoy free Vamos a beber, vamos a volar, vamos a hacer esto, y vamos a aterrizar En mi carruaje te voy a montar, te apuesto que nunca te va a querer piar Vamos a beber, vamos a volar, vamos a hacer esto, y vamos a aterrizar En mi carruaje te voy a montar, te apuesto que nunca te va a querer piar Echa mi agua, que yo quiero agua, llévame pa'l agua, porque hace calor Echa mi agua, que yo quiero agua, llévame pa'l agua, porque hace calor Ok, tato, vamos a hacer esto, ven, abre la pompa, yo quiero tú no Ven, vamos a mojar, yo vengo y tú vas, y en ese baile nos vamos a enamorar Vamos a hacer carnaval sin febrero, a cambiar el verano por invierno Si me quieres, ven, que yo te quiero Vamos a romper el suelo, pa' caliente, pa' darte caricia A quítate esta ropa que te apicia, pa' ti papi tengo una primicia Vamos a la vejiga y después coge brisa Suelta poquito, quítate todo Suelta poquito, quítate todo Suelta miedo, quítate todo Suelta poquito, quítate todo Suelta todo, suelta todo, suelta todo Suelta todo, suelta todo Suelta, 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 suelta Que yo quiero agua, llévame pa'l agua, porque hace calor La material, la reina del hip hop Romp, rompiendo récords Music Chanel Christian Music Parkour Contar Vamos a sudar La arena y el club Suelta todo, suelta todo Vamos a sudar La arena y el club Suelta todo, suelta todo Vámonos pa'l agua DJ Lobo Aú